Estamos tan incomunicados en el ciclo actualizado de una técnica brutal Nos cuesta mirarnos a los ojos, tocarnos y escucharnos sin que nada sea virtual Rodeados de cables, de pantallas, micrófonos y cámaras Perdemos realidad, elegimos quedarnos bien sentados Que nos den todo manchado en lugar de irlo a buscar No se nos ve tirando espuma en el mes del carnaval Tocando pito y matraja y pomos para mojar Vivimos controlando los horarios, contando el calendario y la guita que juntar Andamos siempre a contramano, no sea que una mano jamás vamos a dar Preferimos mirar una pantalla que mirarnos a la cara y decirnos la verdad Fíjate como hinchan las pelotas, la internet y la garlopa, los mail y el celular No se nos ve tirando espuma en el mes del carnaval Tocando pito y matraja y pomos para mojar He escondido, vi, vi mostrar los vidrios totalmente hipnotizados con la tele y la PC La neurona todas juntas van quedando como si fueran marchando sin deseo y sin placer En esta que es la época del plástico que todo huele a nylon, silicona o se lo fue Perdimos el olfato y la dulzura de una piel que se desnuda y hasta el gusto por besar No se nos ve tirando espuma en el mes del carnaval Tocando pito y matraja y pomos para mojar Y pomos para mojar Y pomos para mojar